hola qué tal me acaban de llegar unas compras que hice en liverpool para decorar para hacer unos cambios soltar para el verano yo ya tengo mucho calor así que ya quiero hacer cambios para recibir el verano y lo que compré pues fueron plantas artificiales soltas en las muestro mientras platicamos un poquito pues aquí para platicar un poquito de cómo es que nos va la vida verdad ustedes saben platiquen me comenten me pongan menos comentarios cómo les va con este calor tremendo y mientras déjenme abrir las cajas aquí las voy a abrir con mis llaves es lo que tengo más a la mano y cómo está está fácil de abrir nada más quiero mostrarles lo que pedí y quiero verlo porque obviamente no lo mismo verlo en la página de liverpool que ya en vivo verdad los comentarios de ahí decían que estaban en que muy bonitas que parecían casi naturales pero dejen ver estas son unas hojas para para orquídea ya las orquídeas tienen diferente tipo de hojas y ese tipo de orquídea y están bien bonitas están como así muy efecto bastante natural traen su alambre para darles forma y el acabado está bastante bonito ya luego van a ver cómo voy a ponerlas esta otra caja imagino que debe de ser unos narcisos que compré unas flores narcisos que me gustan y dije a ver qué tal como se ven para para un arreglo con chiquito porque esas flores son pequeñas no están tan grandotas bueno y como les digo que ya el calor está tremendo yo dije yo quiero poner de verano ya vamos a recibir el verano y en la caja está bien grande para las narcisos que pedí miren qué bonitos están pequeñitas es para un arreglo pequeño o para completar un arreglo porque así por solitas están bastante pequeñas ya luego les muestro que que tengo planeado para ellas y dejen ahora abro esta grande los voy a mover poquito para acá para que puedan ver más la caja grande estas son unas hojas que pedí que que se llaman calateas este es follaje es puras son puras hojas en la página se vean muy bonitas y el precio está súper bien de estas creo que 77 pesos o algo así igual en cada una les voy a poner el precio para que de cómo costar un poco que todo estaba en descuento a mí me encanta comprar cosas en descuento aprovechar las ofertas y ahorita se las muestro para que vean déjenme verlas la caja está enorme ay qué bonitas la verdad que están muy muy bonitas y tienen apariencia natural son unas calateas están muy padres estas van a ver muy padres así que creo que voy a tener que pedir otras porque para no las quiero se va a ver muy poquito nada más una rama hoy ya voy a decorar dejen les muestro lo que tengo para cambiar estos limones y estas orquídeas las compré el año pasado también en liverpool en oferta es lo que voy a poner aquí en la sala y los limones creo que en la cocina estas suculentas artificiales las tengo ya creo que de dos años y no es que tres las compré en tonalá jalisco así compré tres para hacer un juego de suculentas esta funda que está la pedí en shane es como esta ya puse esta son también así con vegetación hojas verdes y creo que le queda bastante bien el color a mi sillón tan deje les muestro que ya cambié las cortinas de aquí el la cenefa de arriba la compré en shane y las traslúcidas de tergal esa las compré en la tienda de parisina ya hechas hoy no quise complicarme y no me puse a hacer corridas ya las compré hechas y ya se ve así pues bastante bonito bueno ya vamos a empezar aquí les muestro la sala vamos a empezar por esta que es el fruero que pues es el adorno que hice para recibir la primavera voy a dejar el fruero nos voy a cambiar el follaje con lo que compré de liverpool del año pasado y los de este año ahorita acompáñenme este es mi nuevo sillón que estoy encantada también lo compré en liverpool es un sofá ocasional y me gusta mucho quite el audio original porque cuando me pongo a hacer limpieza así extrema general pongo música y pues no puedo dejar es la música que puse verdad bueno quienes ya me conocen en este canal por los ya sea por la decoración ya saben que me encanta poner toques diferentes diferentes cada estación quien me conozca por los vídeos donde trato en mi historia con la premenopausia déjenme les platico que es otro de mis pues es algo que me gusta mucho que me apasiona es mantener mi casa decorada de acuerdo a la estación hago pequeños cambios no hago cambios drásticos en cada estación y ahorita vamos a recibir el verano y le voy a dar unos pequeños cambios y también me han de conocer que me encanta las plantas es otra de mis terapias de hecho mi terapia favorita bueno tengo varias terapias la de música la de aromaterapia y también tengo la de plantas así que poco a poco les voy mostrando parte de lo que me gusta hacer y ahorita voy a hacer el cambio de el follaje para la lámpara pero antes hay que sacudir y limpiar bastante bien aunque limpiamos diario pero la tierra es tremenda y siempre hay tierra al menos aquí conmigo sí porque ha estado haciendo mucho aire así que síganme acompañando para hacer estos pequeños cambios para recibir el verano y Gracias por ver el video. 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 Cuídense mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.